Recuperar algunos de los ninots más emblemáticos de la historia de las fallas. Este es el proyecto en el que trabaja el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València. Recuperar cuatro de los ninots más valiosos de la colección del Museo del Gremio Artesano de Artistas Falleros. Este es el objetivo en el que está trabajando un equipo de investigadores del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València. Con esta restauración, patrocinada por la Diputación de València, las obras recobrarán su valor artístico original oculto sobre capas de suciedad y barnices envejecidos. La colaboración surge a través del patrocinio de la Diputación de València, la cual nos permite acometer estas intervenciones que son urgentísimas, dado que es un patrimonio cultural de todos los valencianos. Y fue un objetivo primordial de la actual directiva apenas llevamos, ha transcurrido un año desde que estamos trabajando, gestionando el gremio, y fue una prioridad de todos. Dado que las piezas han sufrido varios repintes, la intervención de los investigadores se centra especialmente en los procesos de limpieza, también en la estabilización de soportes y la consolidación de estratos, entre otras labores. Creo que es un de los primeros intents de durar a terme un proyecto íntegro de conservación y restauración según las disciplinas más modernas y más contemporáneas, porque generalmente este tipo de objeto ha estado casi que de normal sotmes a procesos de carácter un poco más invasivo. El conjunto de piezas en el que trabaja el Instituto de Restauración del Patrimonio incluye cuatro obras de importantes artistas falleros. Una rara especie de Pepe Puche, sastre artesano de Vicente Aguilleiro, vencedores y vencidos de Pepe Martínez Moyá, y la vicaría de Modesto González. Esta última, debido a su delicado estado de conservación, está siendo intervenida en las instalaciones del propio Museo del Gremio Artesano de Artistas Falleros. Gracias a la técnica de la luz ultravioleta podemos detectar dónde están situados los diferentes repintes que están situados de forma estratigráfica y siguiendo unos protocolos adecuados de limpieza se está realizando la eliminación tanto de la suciedad acumulada como de los repintes y de los barnices envejecidos por el vaso del tiempo. Está previsto que los trabajos del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Politécnica de Valencia concluyan a finales del mes de febrero.